Accidentes como estos pasan en un instante y ocurren cada día de nuestras vidas, aquí mismo en su vecindad. No es nuestro propósito asustarlos o traerles más tensión en sus vidas, pero es importante que sepan que la mayoría de accidentes que envuelven nenes y niños pueden ser evitados. Yo soy Ingrid Pitrelli y vamos a estar pasando los próximos minutos juntos en un esfuerzo para prepararlos mejor manejar los desafíos supervisando propiamente a niños jóvenes. La palabra de llave aquí es supervisar a niños jóvenes. Leemos tan a menudo que adultos que emocionalmente sufren sobre el accidente de niños lamentan. Yo solo me despide por un segundo. Usted ve, con niños es todo que se lleva. Yo no le tengo que decir que ellos son más rápidos que la luz y muy curiosos de todo, especialmente de las cosas malas. Y es una idea muy buena hacerse certificado por la Cruz Roja. Este conocimiento puede salvar una vida. Nuestro enfoque es simplemente enseñar varias situaciones de casa donde accidentes pasan cada día y enseñarle pasos específicos para evitarlos. Aviso útil de seguridad en caso de fuego. Y 911 llamadas de emergencia.